Si me quieres matar Hubieras elegido otra manera Una manera limpia y elegante Al menos algo que no cause pena Elegiste muy mal No me voy a morir porque me engañas Si mi mejor amigo y es tu amante Te juro que en verdad lo sospechaba Que par de pájaros los dos Que original, tal para cual Dos delincuentes del amor El desleal, tú que más da Mira lo que te ha pasado Nunca te he visto llorando Y ahora sí, ¿qué pasa aquí? Que par de pájaros los dos Que original, tal para cual Dos delincuentes del amor El desleal, tú que más da Mira mi amigo sincero Un lobo con piel de cordero Y tú con él, mi amor infiel Si me quieres matar Hubieras elegido otra manera Una manera limpia y elegante Al menos algo que no cause pena Te elegiste muy mal Te miro y me parece una mentira Hoy tengo frente a mí y en carne viva Una caricatura de la vida Que par de pájaros los dos Que original, tal para cual Dos delincuentes del amor El desleal, tú que más da Mira lo que te ha pasado Nunca te he visto llorando Y ahora sí, ¿qué pasa aquí? Que par de pájaros los dos Que original, tal para cual Dos delincuentes del amor El desleal, tú que más da Mira mi amigo sincero Un lobo con piel de cordero Y tú con él, mi amor infiel Que par de pájaros los dos Que original, tal para cual Dos delincuentes del amor El desleal, tú que más da Mira lo que te ha pasado Mira lo que te ha pasado Nunca te he visto llorando Y ahora sí, ¿qué pasa aquí? Que par de pájaros los dos Que original, tal para cual Dos delincuentes del amor El desleal, tú que más da Mira mi amigo sincero Un lobo con piel de cordero Gracias por ver el video